El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspi pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto a mí, ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré, y le glorificaré. Los haceré de larga vida, y le mostraré mi salvación. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos, me hará descansar. Junto a aguas de reposo, me pastorará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Preparas mesa delante de mí, en presencia de mis adversarios. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor viviré por largos días. Dios mío, gracias por concederme disfrutar de tus bendiciones y por dejarme ver este nuevo amanecer. Hoy me desperté con mucha alegría y con muchas ganas de estar a tu lado todo el día. Necesito aprender a ver a través de tu mirada y así encontrar lo más hermoso de las personas que me rodean cada día. Gracias, Padre mío, porque me despierto lleno de mucha energía y muy renovado del cansancio y la fatiga que tenía el día de ayer. La noche ya quedó atrás y ahora me dispongo a comenzar este precioso día y lo quiero empezar pidiéndote que bendigas mi día para que sea muy provechoso cumpliendo con todos mis deberes y responsabilidades. Entiendo que para salir adelante en esta vida tengo que trabajar duramente para poder alcanzar mis sueños y mis anhelos. Porque el día que logre alcanzarlos los valoraré como un gran logro en mi vida y así poder ayudar a todos los que también quieran salir adelante en sus vidas. Te pido que mis acciones sean el reflejo de tu amor y de tu bondad para que las personas miren que hay algo de mucho valor en mí pero que vean que no soy yo sino más bien tú actuando a través de mí. Quiero que me uses para llevar una palabra de aliento a todas las personas que te necesitan. Úsame como instrumento de tu amor para ayudar a las personas a ser mejores en todas las áreas de sus vidas. Y te pido que los prosperes en todos sus caminos para que vivan felices, llenos de amor, salud y mucha abundancia. Padre amado Esta mañana vengo a pedirte que derrames sabiduría sobre mi vida y sobre mi mente para tener un día lleno de prosperidad en mi trabajo y que todas las responsabilidades que tengo que hacer me salgan de maravilla obteniendo los mejores resultados posibles en cada una de ellas. Te pido, Señor que bendigas mi trabajo que bendigas mis negocios y que todo lo que toque la palma de mi mano sea prosperado en tu santo nombre, Señor. Te pido que nos permitas regresar bien a casa a mi esposa a mis hijos y a mí también, Señor. De todo corazón, Padre de la gloria todo esto, Señor bendito te lo pido en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Hermano mío antes que nada no se te olvide dejarme tus peticiones en la barra de los comentarios para poder orar por tus necesidades. Si aún no lo has hecho considera suscribirte a nuestro canal activa también la campanita de las notificaciones para que tú seas uno de los primeros en recibir en recibir nuestras oraciones y si aún no lo haces por favor ayúdanos a compartir esta bonita oración con aquella persona que tú sabes que le puede ser de mucha bendición. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima oración. Muchas gracias.